Te apuesto que este es el lugar que más habitas en tu casa. Sí, porque este es mi escenario. Tú sabes que tengo... Te parás acá, cocinás aquí y aquí hablas al público. Y los comensales están allá, entonces claro, yo los animo. Y cocino y hago todas esas cosas que me encantan. Y como diría Luchito Jara, la mujer sin puertas. Él siempre me voy a dar con eso. Ah, porque no tenías puertas... No tengo puertas ni acá, no me gustan las puertas. Ya. Entonces no entendía eso. Pero ¿cómo no tienes puertas? No tengo puertas ni acá, ni en los clóset. Me gusta así. Yo creo que tiene que ver con uno. Es como... Libre. Libertad. ¿Qué vamos a comer? Vamos a comer, porque no cociné yo. Ya, pero se trajo el restaurante, pues lo mismo. Me traje el restaurante. Y esto ya está calentito. Mira, te traje unas verduras a la parmesana. Esto está hecho en el horno de barro. Al horno de barro y este costillar con una pastelera, que es increíble. Y chal, tenés chalpa después para la siesta, ¿no? Sí, tengo... Harto, chal. Oye. Oye. Te tínco, ¿no? ¿Te gusta el costillero? Pero me fascina. Yo sé cómo... Sí. Oye, entonces algunas preguntas, porque me gusta cocinar con música. Entonces yo te voy a tirar unas músicas y tú me decís... Dale. ¿Qué historias hay detrás de eso? Dale. Voy, ¿eh? ¿Una amistad o algo con Ricky Martin en el Festival de Eña? Completamente. Pues ya hasta la altura de la vida da lo mismo. Sí, pues tuvimos una aventurilla ahí. Perdón, ¿tú besaste a Ricky Martin? Pero obvio, pues... Es que nunca he estado con alguien que aparte de mí había besado a Ricky Martin. ¿Tú lo besaste, pero acá? No, yo lo besé en el Festival. Yo lo besé en el Festival. O sea, me besó él, no le digo. En el Festival. ¿Y acá? Sí, vos. ¿En serio? Sí. Ricky, ¿puedo pedirte un favor? Dígame. En representación de todas las chilenas. Yo te puedo dar un beso aquí y Martin en representación de los hombres. Vamos, Martin. Bueno, mira, ¿qué? No jueguen con fuego porque se pueden quemar. Ya está. O sea, tú lo besaste. Sí, pues. Tuvimos, tuvimos. Ya, pero cuéntame esa historia. A ver cómo juegaste. Sí, mira, fue muy especial porque el rico Martin. Rico Martin, ya. En esa época, estamos hablando del año 90, éramos todos muy, muy jóvenes. Y teníamos, estábamos, nos habían puesto juntos, obvio, por una razón. Los dos con el mismo pelo, ese pelo crespo así como, ya. Y nada, pues, y finalmente nos hicimos muy amigos porque Ricky Martin tiene, y hablando en serio, él es budista. El tipo tiene una filosofía de vida y tiene una conexión muy sensible con, como con la humanidad, casi, y por ahí enganchamos. Y nos hicimos súper amigos, primero nos hicimos muy amigos. Yo lo sacaba del Hotel Miramar, en esa época se llamaba Hotel Miramar, lo sacaba de mi auto, en el Honda Civic 1.616i. La pole position, era bien tuerca en esa época. Y lo metía en el asiento de atrás con una frazada para que nadie lo viera, y me lo llevaba a las picadas de Concon. ¿Ya? A comer locos. Y ahí me comía el loco, como bueno. Y nada, mi hermano murió con los locos y... Te lo agrupiste comiendo locos. No, pero no me lo agrupí, tuvimos una relación muy buena de amistad, lo pasamos muy bien. Íbamos con el general y con la de Rosakel, íbamos los cuatro. El general, ¿te acuerdas? Sí, pues, hasta la mano si tú estás acosando. Sí, pues. Y se ponía, el general se ponía unas huevas de, perdón, una... Para mostrar la bota. No, la que... Llegó a la misma altura y un metro de... No, 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 y ahí. Se ponía unos rellenos de diario porque tenía complejo, porque tenía canillas muy flacas. Ya. Entonces, de verdad, se las ponía para que se las vieran más gorditas, era tan cómico eso. Bueno, eso me lo contó mi amiga después. Para ahí, ¿y con Ricky fue todo ese festival? Con Ricky fue ese festival, creo que el año 92, 93, hay imágenes de eso. Y lo pasamos increíble. Después volviste a todos los contores. Y me lo llevaba, me lo llevaba a una discoteca que había en Concon, ¿te acuerdas? Me lo llevaba, ¿ya? Es que yo lo paseaba. ¿Te acuerdas? Hay una discoteca en Concon que era re famosa, ¿cómo se llamaba? Varias, por la Cocodrilo, la Topsy, el Topsy. No, pues el Topsy es reñaca, pues. En Concon, César. El César. Sí, pues yo fui a mi fiesta de erogación en el César. Yo le iba a sacárselo a Felipe Caminoaga con Ricky Martin. Ah, mira. Sí, pues. Ah, ya. Sí. ¿Y funcionó? Sí. Ah, porque Felipe estaba con Lucerito. No, eso fue el año siguiente. Me la hizo de vuelta. Prueba eso. Prueba eso. Ricky volviste a tener... Oye, que rico. ¿Volviste a tener contacto con Ricky después? No. Chao. O sea, fue el festival y chao. Fue el festival. Y con Ricky tuvimos una relación como muy de amigos. Él estaba en una búsqueda en aquella época. Ya, pero se besaron. Si él viera este programa, sí. ¿Cómo ves a Ricky? Viera. Rico. Ricky es rico. Bien, yo veo lo mismo. No, pero fue una cosa muy incipiente, muy de romance. De 92. Tengo segundo tema. ¿Qué pasó con Luis Miguel? Nada. ¿Cómo nada? No, lo que pasa es que hice un... Yo tenía el NTB en aquella época, el TVN. Bien. Y era... Siempre teníamos temas respecto a... Ya. Y esa vez venía Luis Miguel y venía al Siempre Lunes, que animaba a Antonio Obodanovic. Perfecto. Le dije, pásenme una cámara igual para ver si en el backstage el Juan me pesca y le hago una entrevista. O una cuña, lo que sea. Era el ídolo del momento. Y yo amaba a Luis Miguel. Te gustaba a Luis Miguel. Y bueno, me pasaron la cámara y dije, ninguna posibilidad, pero ya de lejos, ya, ok, terminó de ensayar, porque era para el ensayo. Y estaban todos sus gorilas así, esperándolo. Y termina el ensayo y avanza tras bambalina y yo así, sola con el camarógrafo, el micrófono. Entonces Luis, mi... Y el tipo hace así. ¡Ah! ¡Ah! Con la conexión, al tiro. Y fue súper fuerte para mí, porque el tipo como que saca a los gorilas y se me acerca acá, bien cerca. Bien. Y nada, entonces me dice, ¿cómo te llamas tú? Entonces yo le digo, bueno, soy la Cate Salón y el programa NTV, y qué bueno verte. Y en fin, le hago una entrevista, y le hice una entrevista que yo creo que nadie se la había hecho en la vida. Porque le empecé a preguntar por la... Es muy patética la entrevista, en realidad. O sea, mi rol, mi rol. Porque yo le dije, es que yo te admiro tanto. ¡Oh, una estupidez! Luis Miguel, Luis Miguel, déjame hacerte una entrevista muy cortita. Sí, cómo no. Que soy de un programa juvenil de acá de Televisión Nacional que se llama NTV. Es un programa súper informal. Yo no soy periodista, soy animadora de televisión. Sí, sí, sí. Admiradora tuya, de todas maneras. No te doy un beso, pero adelante. Oye, ¿estás contento con todo lo que has logrado hasta ahora? Sí, estoy contento, estoy satisfecho, pero siento que falta mucho camino por recorrer. Que estamos apenas empezando las cosas que queremos lograr. Pero en general me siento muy feliz, muy contento. Pero me habló de su soledad, me habló de muchas cosas. Bueno, corte, se acaba la entrevista y esto, tras bambalina, todo oscuro. Y el tipo me dice, ¿y por qué no comes conmigo, por qué no cenas conmigo esta noche? ¿Qué? ¿Luis Miguel? Luis Miguel. ¿Por qué no cenas conmigo esta noche en el hotel Sheraton, que estoy ahí hospedado? Y yo, es que tengo que trabajar. Tengo que editar esta nota, le dije una estupidez. ¿Por qué le dijiste eso? Porque me dio nervio, pues. ¿Cómo te vas a meter con Luis Miguel en un hotel? ¿Yendo? O sea, agarrar un Uber, un taxi y te vas a ir a un hotel. No, ninguna posibilidad, no. Me dio pánico. ¿Pero cómo se andaba ahí con Ricky Martin metiendo la cajuela en el auto? No, porque fue distinto, porque tuvimos una relación que se fue construyendo a poco. Tú dijiste aquí, Luis Miguel me daba adentro, no es algo más. No, 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 no. No, es que Luis Miguel era un poquito frickeado, pues uno captaba el personaje. Entonces yo dije, no, acá no me voy a meter. O sea, las ganas nos faltaban, porque él... ¿Te reventiste? Era la mejor época, no, no. Era la mejor época de Luis Miguel, o sea, él estaba como muy top. Pero... Y después me fui y el camarógrafo me dice, que eres tonta. Pero ¿por qué? ¿Por qué le dijiste que no eres hueona? ¿Tú crees? No. Y no puedo. No.